El descuento en primer medio va a ser para todos los comercios cuyos prestadores, EPEC, dejaron afuera las cooperativas, así que ahora vamos a ver cómo se soluciona este tema, porque no podemos tener semejante discriminación los comerciantes del interior con respecto a los comerciantes de Córdoba. Por eso vamos a hacer un reclamo generalizado de todo el interior de la provincia. Acá me parece que el gobierno tiene que ver, ellos critican un montón de años, criticaron la discriminación que hay con Córdoba con respecto a Capital Federal de que le subsidiamos el boleto, le subsidiamos el subte, y ahora el interior le vamos a tener que subsidiar la luz a los de Capital, y me parece que es una injusticia total. Así que, bueno, como lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses, vamos a seguir reclamando, en los lugares que corresponden, que en este caso sería EPEC. ¿Saben si está previsto en una segunda etapa, incluidas cooperativas, o todavía no? No, porque esto, mira, nosotros, se tuvo la reunión el día miércoles con la gente de EPEC, en donde se dijo que iba a haber un descuento para los comercios, no se aclaró bien de cuánto era en ese momento, después nos salió a una prensa el día de ayer, que nos enteramos también nosotros por la prensa, cuáles eran los porcentajes, porque se barajaban varios porcentajes de descuento que son importantes, de 4 al 16%. Así que nosotros esperamos tener el mismo trato que tiene EPEC con los prestadores que ellos tienen, y que las cooperativas estén al mismo nivel que EPEC. Para eso EPEC tendría que bajarles el costo a ellas, o no sé de qué forma sería el tema, eso lo vamos a discutir hoy. Más allá que depende del rubro, pero ¿qué porcentaje puede significar el tema energético en los costos fijos de un comercio? Y es mucho. En el rubro, hay rubros que afectan el costo energético muchísimo, y influye en el costo de la mantención del comercio. Así que nosotros calculamos que en general va a ser un 8, un 10%. ¿Y en lo que respecta al descuento sería significativo? Y sí, un descuento de un 10% en una factura de 20, 25, 30 mil pesos, si vos lo llevas en forma anual, es prácticamente un mes de consumo.